¡Josefa! ¡Pero tú que te has creído, su espía! ¡No! ¡Eres un brazo! ¡No se me ha ido! ¡No se me ha ido! ¡No se me ha ido! La Ocef y la Francica son dos señoras de casa Son dos señoras de casa para José La Ocef y la Francica, mi Dios te va allí a dos caras La Ocef y la Francica son dos señoras de casa Son dos señoras de casa para José De las que no van al cine, mi Dios te va allí a dos caras De las que no van al cine por no ve cositas raras Y se pasa todo el día para José Sentadita en el pollete, mi Dios te va allí a dos caras Con un ojo en la costura y otro en la acera del frente La niña del carbonero es el tema de esta semana El tema de esta semana sí señoras de la niña del carbonero Que dolor, pobre chavalas La niña del carbonero es el tema de esta semana El tema de esta semana sí señoras de la niña del carbonero Dice que la han visto sola, que dolor, pobre chavalas Dice que la han visto sola y al lado de la mañana El que tiene mucha masa sí señor Que por culpa de dolor, que dolor, del mal y coño Al cabo de tantos años pierda la chiquilla el torio Enfrente de la Ocefa vive Paco el marinero Vive Paco el marinero, sí señor Enfrente de la Ocefa que dolor vaya león Enfrente de la Ocefa vive Paco el marinero Vive Paco el marinero, sí señor Según dice tu señora que dolor vaya león Según dice tu señora no gana ni pa'l sustento Desde el día de la boda sí señor Lleva dando vuelta al pueblo que dolor vaya león Con la cesta de la compra huyendo de los griteros La Ocefa vive Paco el marinero Me está rajando Llevándome este rajando sí señor La Ocefa vive Paco el marinero, sí señor Que dolor vaya otro caso La Ocefa vive Paco el marinero, sí señor Llevándome este rajando sí señor De la Ocefa vive Paco el marinero, sí señor Que pasa de los sientas que no tomara cuenta Se divierte criticando a quien no llega a los frentas